youtuberos en esta computadora tenemos dos vídeos en formato mp4 este vídeo pesa 26,9 megabytes y el otro vídeo pesa 15,3 megabytes y ahora vamos a aprender cómo se hace para pasarlos a nuestro teléfono móvil sin tener que usar cables usb y es muy fácil de hacer damos un clic sobre la play store buscamos y presionamos sobre wifi servidor ftp damos un clic sobre la pestaña instalar comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a inicio buscamos y presionamos sobre wifi servidor ftp damos un clic sobre la pestaña comienzo permitir ahora lo que tenemos que hacer es copiar este link o un link similar a este lo ponemos en el blog de nota de nuestro ordenador portátil para no olvidarlo este mismo link lo ponemos en la barra de navegación de internet explorer otro navegador no sirve sólo funciona con internet explorer pulsamos enter y aparecen todas las carpetas que están en nuestro celular aquí aparece la carpeta del whatsapp acá encontramos esta carpeta que he creado dentro del móvil y aquí está la carpeta en donde se guardan las fotos y vídeos que hacemos con la cámara del móvil para hacerlo todo más fácil abramos una carpeta cualquiera y en la pestaña del nombre de la carpeta pegamos el mismo link y aparecen todas las carpetas de nuestro teléfono igual que las del ordenador y se pueden agregar o eliminar carpetas ahora pulsamos sobre los vídeos y los arrastramos dentro de esta carpeta o la carpeta que usted desee ahora los vídeos ya están dentro de la carpeta que corresponde al teléfono móvil para encontrar los vídeos dentro de nuestro teléfono android 9 pulsamos sobre la pantalla hacia arriba damos un clic sobre la pestaña file presionamos sobre la pantalla hacia arriba nuevamente hacemos clic sobre almacenamiento interno buscamos y presionamos sobre la carpeta en la que hemos guardado los vídeos y vemos que los vídeos que están en la computadora ahora también están dentro de una de las carpetas de nuestro teléfono móvil para darle el uso que deseemos y se pueden copiar cortar eliminar o agregar más archivos que deseemos desde la computadora a nuestro teléfono móvil así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo mejorar el rendimiento del teléfono móvil con all in control box y este link para aprender cómo impedir que te agreguen a un grupo de whatsapp y este link para aprender cómo resolver un problema matemático en el teléfono con fotomac y este link para aprender cómo pasar archivos de whatsapp a un correo electrónico